Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso extendido, cálido para esta promo inigualable, para esta promo 2016, este sexto B que se nos va. Un fuerte aplauso para ellos, lo mejor para todos ustedes, lo mismo que hacen acá, fue un honor haber compartido este tiempo con ustedes. A todas las promes igualables, a cada uno de ustedes les damos las gracias por lo vivido y por lo compartido, le volvemos a dar un aplauso, así sonríen, vemos esas carizadas, felices. ¡Gracias! ¡Gracias! Renovamos los aplausos para Mariana, para Selene, para Totó, para Nasol, para Ivana. ¡Gracias! 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 Y ya le seguimos a la primera. Noelia Antonella Aguirre. Fuertes aplausos para Antonella. Noelia Antonella Aguirre. Aplausos para los tres. Blanco. Bueno, vamos, el aplauso que se sienta. Que Dios te bendiga, Irina. Y que te guarde siempre. Que este día sea un día de prosperidad y de grandes bendiciones para tu vida y para la de tu familia. Carolina Cajal, bienvenida. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Que cada tanto pregunto qué podría haber sido. Estado, no sé cuáles son tus límites, pero tenés un Dios que no tiene límites. Que este bendiga a vos, a tus sueños, tus proyectos y toda tu familia. Que este bendiga. La luz no me traiga en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista sin más, yo digo que el río me lleve a su mar, que solo viví. Procibimos a Andrea Alejandra Cisterna. Bienvenida Andrea, un aplauso para ella. Que Dios te bendiga a vos y a tu familia, que la vida solo te traiga cosas buenas, sobre todo mucha salud, suerte y prosperidad. A Romina Alejandra Gómez, bienvenida también. Mami, Dios te dará la fortaleza para que sigas siempre adelante, para que no te quedes, para que logres todos tus sueños y las metas que te propongas. Te deseamos lo mejor. Renovamos el aplauso y con alegría recibimos a Adriana Madalón. Madalón. Te doy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, es nuestro gran amor. Fuertes aplausos para Adriana. Y el aplauso fuerte para Hugo también. Que Dios cumpla todos tus propósitos Adriana en tu vida y te haga prosperar, que siempre te acompañe y que nunca se vaya de tu lado. La noche brilla con tu luz y la distancia, tu imagen reina y es su brillo y que me adecasa, el ego en cada movimiento de tu sombra. Recibimos con un fuerte y cálido aplauso a María Itatí Marejo. Propezarás, pero no vas a caer, porque Dios te sostiene de la mano. Tener fe y confiar en todos tus proyectos a Dios. Éxitos. Recibimos a Milagros Rocío Michelli. Esos vientos de cambio. Milagros, Dios no solo te bendecirá día a día. Él hará de ti una gran bendición, porque te lo mereces. Un aplauso grande para Milagros. Milagros Rocío Michelli. ¡Suscríbete! 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 Fuertes aplausos para Floppy Floppy, si de nosotros dependiera Que fueras la persona más feliz del mundo Si estuviera en nuestras manos Que fueras la más afortunada Lo único que podemos hacer es rezar por vos cada día Y pedirle al señor que te dé lo que nosotros no podemos Un aplauso fuerte para Floppy Recibimos ahora a Fátima Sánchez Un fuerte aplauso El gran amor de Dios va a estar aquí Para amarte, consolarte y ayudarte a soñar bien alto Suerte y éxitos Recibimos con un fuerte aplauso A Ricardo Ezequiel Saucedo Que se sienta ese aplauso para Cacho Muchos vayan sin seguridad Los que crucé Cacho, aunque nuestros abrazos no te pueden alcanzar para protegerte Besamos por vos Te abrazamos en nuestras oraciones Y pedimos a Dios lo mejor para vos Un fuerte aplauso para Cacho Ánimo y éxitos Recibimos ahora con otro fuerte aplauso A Lourdes Yain A Lourdes Yain Decidimos con un fuerte aplauso a Antonella Labriola. ¡Que Antonella sienta esos aplausos! Tanto cuando los demás te defraudan, cuando los demás te abandonan, cuando los demás no crean en vos, mirás hacia arriba porque Dios siempre te va a hacer fiel y va a estar para vos. No lo olvides nunca. Éxitos y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 Orgullosos, felices de cada uno de ustedes chicos, por haber compartido todos estos años. Estamos a la desconcentración Así renovamos el aplauso Para Antoniela Nos hizo feliz con su beba este año Para Irina Para Caro Para Andrea Roddy Adri Fuertes aplausos Porque soñamos lo mismo Y no lo dejamos Siento un amarillo que dice que reparece a vos Tengo que ser maliaco Tengo que ser paranoico Tengo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Tengo que estar de no esperar lo inevitable más De más Tengo que ser de más Sueño por soñarte nunca más Fuertes aplausos para María también Para Milano Para Algana Para Floki Para Pati Fuertes el denogado aplauso para Cacho Un aplauso para Lourdes también Y otro también para Antoniela Tengo que ser de más Que se duerme Y no se hace ni se queja No tenemos el final Es un principio Si mañana Sobre la música Tengo que ser de más Tengo que ser de más Tengo que ser de más De más Te vas Te vas Cabecibra esta magnífica noche Donde están dando nudos corridos Donde están dando nudos corridos